Medellín, todos por la vida. Estamos celebrando en la ciudad de Medellín la entrega por parte de UNESCO del certificado del registro en la memoria del mundo del archivo del cabildo colonial de la Villa de Medellín. La importancia de este evento radica en el hecho de que el archivo histórico de Medellín ha podido inscribir precisamente estos documentos que constituyen el patrimonio documental de la ciudad de Medellín, es decir, que cuentan su herencia, que cuentan su historia, que cuentan su devenir, que cuentan su identidad. Pero más allá de ello, de la relevancia que tiene para Medellín y para Colombia, está el hecho de que en el día de hoy estos archivos inscritos en la memoria del mundo pasan a ser patrimonio documental de la humanidad. Medellín, todos por la vida.